Música Comenzamos el tiempo de entrevistas en Crónicas del Campo y se encuentra con nosotros Miguel Martín Miguel Martín, sabéis ustedes que es el presidente de ASPA y con él vamos a tratar la actualidad del sector primario que pasa por varias cosas, muy pendientes del POSEI en Bruselas pendientes también en este caso de que termine de llenarse algunos embalses con las lluvias porque hemos padecido un verano muy fuerte y también pendientes de algunos otros sectores como la ganadería y la viticultura vamos a saludarlos, Miguel buenos días Hola, buenos días A nivel general, ¿cómo está el sector primario? Bueno, el sector primario que siempre es un sector con dificultades y con penurias yo diría que este año no es el peor puesto que hemos sido un sector estratégico durante la pandemia y al final nos ha permitido seguir desarrollando nuestra actividad lógicamente hubo una serie de problemas en algunos productos de comercialización local hubo algunos problemas que han sido subsanados en gran parte con las ayudas que articuló la Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de La Palma y al final hemos tenido un año que podíamos decir que no es el peor de todos lógicamente hemos tenido una gran sequía que quizás sería el hándica de este año pero creo que también ha sido un año donde hemos sentado algunas bases de cara a un futuro para que esa sequía empiece a buscarse una solución Hacía muchos años habíamos demandado que la sequía podía venir que teníamos que hacer una serie de obras en aquel momento alguien nos tachó de alarmistas de que los canales no se salían, etcétera, etcétera, de un montón de cosas pero al final el tiempo nos dio la razón que a nosotros nos hubiese gustado no haber tenido la razón porque lógicamente hubiésemos tenido mucha más agua pero bueno, yo creo que hemos sentado algunas bases y seguro que a lo largo de la charla lo podemos desarrollar hemos sentado algunas bases para buscar un futuro por lo tanto ha empezado a llover más en este invierno y yo creo que eso tiene que ser un acicate para darnos fuerza para seguir trabajando Bueno, pues sí, es importante esa aportación de agua al sistema que se hizo con esos dos pozos al final también las reparaciones del LP1 que se han iniciado pero ¿qué es lo que falta por hacer, Miguel? Muchas cosas, ¿no? Hacer en agua falta muchísimo Yo creo que lo más importante que falta ahora es no tirar agua que en algunas zonas ya la estamos tirando le hace la breña o las breñas ya se está tirando porque el sistema que tenemos de Dula no funciona tenemos que cambiar ese sistema porque no podemos estar, mientras unos necesitan agua, otros tirándola yo creo que tenemos que trabajar en los riegos, en los sistemas de riego de la isla en el ahorro del agua y también en la pérdida de agua es decir, no podemos seguir perdiendo agua y eso pasa por un lado por los tranques de las galerías principalmente en la zona este de la isla que porque es el gran depósito son las propias galerías y pasa por la reparación de los canales tenemos que pensar que en un kilómetro y pico de canal en el canal que va a Juan Caliente se están ahorrando 101 pipas por hora eso da para regar 40 o 50 hectáreas es decir, que por lo tanto estamos hablando de un volumen de agua importante a lo largo de todo el año bueno, pues ya hemos visto eso, que no vuelva a pasar y existe la gran reparación de ese canal ese canal está claro que al final tendrá que y ahí se está estudiando en ese proyecto ese canal tendrá que ser proyectado para poder buscar financiación más allá pero la reparación de ese canal con dos tubos un tubo grande para lo que es el agua de riego y un tubo más pequeño con menos diámetro para que sería el agua de abasto de los municipios de toda la comarca que jueguen agua de ahí yo creo que esa sería la gran obra que hay que hacer lógicamente hay que seguir metiendo agua en el sistema con la activación de más pozos hay que controlar pues toda la infraestructura de riego y lógicamente para mí son los 4 o 5 sistemas de riego que hay que mejorar porque ahí sí que también ahorraríamos mucha agua breñas masos que está en marcha yo creo que tenemos que impulsarlo aunque en dos o tres años estuviera terminado ese sistema de regadío el regadío de los sauces que también está en marcha está bastante avanzado pero creo que hay tres que tenemos que empezar a trabajar en lo que son los proyectos y creo que hay una parte encargada ya que serían Barlovento Punta Llana y Tijarafe eso no significa que no haya más claro que está la parte alta los barros hasta las manchas que también pretenden poner un sistema de riego automatizado por esa zona pero que creo que los tres primeros son los que ahorran agua porque de verdad que están en este momento consumiendo una cantidad importante de agua por lo tanto si tenemos riego automatizado que podemos desviar en un momento determinado que haya lluvia a las balsas a las presas o a otras zonas donde no esté lloviendo está claro que ahí podemos ahorrar mucha agua si somos capaces de entender los presupuestos que estamos elaborando de cara a un futuro somos capaces de entender que la isla es un todo y que no puede pensar que yo resuelvo mi problema cuando resuelvo el problema de mi comunidad sino que tenemos que resolver el problema de toda la isla si somos capaces de entender eso y somos capaces de ponernos de acuerdo está claro que al final avanzaremos si no pues será una guerra guerrilla una vez ganará uno y otra vez ganará otra y nosotros sí que no estamos en la guerra guerrilla cuando defendemos algo como estamos defendiendo la presa de Aduares o San Isidro o La Rosa es porque si una de esas presas estuviese ahora no estaríamos tirando el agua por lo tanto está claro que no lo defendemos por capricho o porque Miguel sea de la parte de la breña y no sea de otra parte no tenemos que buscar el 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 hacer la presa en el paso tenemos que terminar los sondeos tenemos que trabajar en los túneles de trasvase para ver si es verdad que los cierres están bien ubicados pero no solo los cierres sino todas las medidas de seguridad para poder seguir avanzando y si podemos sacar más agua de ahí por lo tanto yo creo que tenemos mucho que hacer pero ya digo que nosotros vamos a estar en la posición del diálogo del consenso y de que buscar que la isla es un todo no resolvamos el problema de un sitio determinado nosotros que hemos estado visitando a gran parte de las comunidades de riego de la isla nos siguen quedando algunas pero bueno por el tema de agenda pues no hemos podido hacerlo todos vemos que hay una situación que muchas veces alguien cree que su problema es el único y no nosotros que lo hemos visto el gerente y yo lo hemos visto pues de una óptica insular vemos que el problema es bastante general que falta mucha mucha gestión en algunos sitios y que falta pues mucha concienciación hay que pensar que también puede haber otro que esté peor o que puede haber otro que también tiene el problema por lo tanto yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar y ahí creo que es el ánimo del consejo insular de agua para seguir avanzando pero yo creo que nadie tiene la verdad absoluta si no tenemos que consensuar y las disquefrancias técnicas tienen que resolver los técnicos pero con argumentos técnicos no con caprichos de que porque tú dices verde yo digo azul o digo amarillo por llevarte la contraria no, no yo creo que las circunstancias técnicas tienen que estar avaladas por informes técnicos Miguel la verdad que como bien decías tú a congo ver en tiempos como este y después de un verano tan fuerte como el que hemos tenido ver caer esos regueros de agua al mar por nogales en algunos algunos vídeos que hemos visto y por todo ese norte habría que buscar más soluciones regeneración de agua y desalación ¿no? si bueno la regeneración de agua yo creo que es un paso que ya está ahí que va a venir y se va a quedar con nosotros posiblemente haya dos zonas donde haya que regenerar el agua serían las breñas maso que posiblemente después de hecho el sistema de riego pues podemos seguir con la red antigua que nos permita con una pequeña elevación regar alguna superficie si fuera así porque tenemos que pensar que el consumo de agua de de la parte humana es menos del 10% de toda la agua que consumimos y la otra gran solución y que está mucho más cerca que es solo haciendo el terciario sería lo de el paso los llanos que están tazacortes eso está claro que ahí podemos con una inversión de alrededor de dos millones de euros podemos dársela y está dispuesto la la Cruz Bermeja la red de Cruz Bermeja de Tenisca pues a asumir esa zona y regar con esa zona que tiene un sistema de riego antiguo porque tenemos que pensar es que la red de riego es aparte a la otra red de aguas regeneradas por lo tanto tenemos que aprovechar alguna red que esté y ellos tienen una red ellos están dispuestos a asumirlo a seguir trabajando y sería un alivio también y al mismo tiempo lo que está claro es que tenemos que seguir avanzando en lo que son balsas en la zona este de la isla porque es la que la que permite recuperar agua lógicamente por donde más llueve pero aparte de eso incidir claramente en lo que son los tranques de la galería es decir yo creo que tenemos que animar a los presidentes de la galería a la directiva de la galería a hacerles entender que no es nada perjudicial para la galería que tiene que ser un todo un conjunto decir bueno la cerramos todos dejaremos la que no se pueda geológicamente cerrar abierta y de esa pues ya compensaremos al resto como sea pero que lo que está claro es que tenemos que buscar una fórmula y eso es de mucho diálogo una fórmula que nos permita esos cierres de galería que puedan tener más agua en los veranos que es cuando las demandamos porque en el invierno queramos o no siempre va a haber menos agua siempre va a haber menos consumo de agua porque los días son más largos porque las plantas consumen menos agua y por lo tanto tener la capacidad para tener agua en los veranos nosotros hemos propuesto riegos en la zona de viñedo y en la zona de almendros y alguien nos ha dicho bueno como van a proponer riegos en más superficie si no la tenemos si pero que los riegos en las zonas de viñedo en las zonas de almendros está claro que son en invierno por lo tanto salvamos a otro cultivo que es plenamente secano como por si hacer los viñedos pero al mismo tiempo también pues usamos esas aguas que a veces tiramos después habrá agua de escorrentía que siempre habrá agua de escorrentía pues se recuperarán más se recuperan menos pero siempre habrá agua de escorrentía pero también tenemos que pensar que ese agua de escorrentía gran parte de ese agua es la que va a permitir que después los pozos estén el acuífero de los pozos está saneado y con menos sal un ejemplo de ello Miguel es el barranco de las angustias cuántos pozos hay ahí desde Tenisca desde la prosperidad el pozo Pedro Gómez otros pozos que se regeneran con el agua que pasa por ahí seguramente si hacemos una analítica ahora dentro de un poco de tiempo seguramente estará mejorada porque al final no estamos detrayendo agua y el agua el agua esa se incorpora a lo que es el acuífero que tiene esos pozos por lo tanto a veces nos alarmamos y en estos momentos pues los vídeos circulan muy rápido y nos alarmamos cuando vemos un chorro de agua corriendo tenemos que pensar que en las primeras lluvias que hubo de aguas arriba donde se recibe toda el agua de la caldera no se perdió agua ninguna toda el agua que llegó al mar fue de donde están los tomaderos de agua hacia la parte baja claro hay un cuenque importante están las laderas del time está toda la parte de los llanos todo sea agua pues tiene que llegar a algún lado pero eso no significa que no tengamos que seguir trabajando en proyectos es decir terminar vicario para poderla llenar de aguas de escorrentía que puedan producirse en el norte principalmente en lo que sería la zona del norte de la isla de Barlovento pues también es fundamental es decir terminar las obras pero yo creo que remato toda esta situación diciendo que bienvenido sea la regeneración del agua y lógicamente tenemos que hacer los estudios para la desalación en alguna de las zonas donde quizás está claro que tiene que ser costera donde podamos usar energías alternativas para que sea mucho más barata porque usando energías alternativas por la desalación es mucho más económica y tenerlo previsto para el futuro que empieza el cambio de ciclo llueve y sigue lloviendo bienvenido sea pues un estudio más hecho no pasa nada que no hay cambio que hay cambio de ciclo y no llueve y tenemos sequía pues tenemos que hablar por eso para regar principalmente las zonas más bajas es decir lo que está claro es que tenemos que aportar agua al sistema y yo espero que en el próximo verano no tengamos las angustias que hemos tenido este verano porque al final vamos a aportar más agua al sistema pues tendremos que seguir perforando algún que otro pozo tenemos que seguir perforando galerías es decir tenemos que tener ese equilibrio de lo que producimos con lo que gastamos pero si teniendo y incido y termino con esta situación diciendo que los cierres de la galería tienen que ser algo prioritario para el Consejo de Ciudad de Agua ASPA solicitaba al gobierno de Canarias que mantener la rentabilidad del sector platanero y comenzamos con el plátano pendiente de Bruselas Miguel si no solo el plátano yo creo que pendiente de Bruselas estamos todo lo que es posee toda la agricultura canaria está pendiente de Bruselas yo espero que al final el tripartito por llamarlo de alguna manera el triunvirato que forman para resolver el problema en Europa pues nos dé una solución positiva porque no es una cifra importante para Europa pero sí es una cifra importante para las regiones ultraperiféricas y al final pues se cumpla aquel acuerdo que de alguna manera tuvimos en Bruselas del año pasado cuando todo el mundo estaba dispuesto a asumir ese 3,9% es verdad que las situaciones han cambiado esto ha sido una tormenta perfecta la pandemia por un lado la ida del Reino Unido con lo cual pues toda la situación se complica la política agraria y comunitaria tiene alguna serie de dificultades pero yo creo que tenemos que hacerle entender a Europa la necesidad de mantener territorio yo creo que la agricultura es mucho más que solo producir productos a menos de que son productos cercanos y que eso tenemos que seguir potenciando pero es mucho más que también es mantener fijación de población al territorio y mantener menos incendios yo siempre digo que cuando hay cultivo hay mucho menos incendios que cuando no hay cultivo si hay abandono de la superficie más acá más allá está claro que los incendios siempre son más voraces por lo tanto yo creo que Europa tiene que hacerle ver yo espero que hayamos sido capaces de hacerle ver eso y que espero que esa buena noticia se pueda producir dentro de unos días en todo este mes de noviembre que queda podemos decir que nos hemos quedado como mínimo como estábamos eso sería una buena noticia si no fuera así está claro que al final creo que el Estado debía asumir esa diferencia para compensar a Canarias pero sí que tengo que decir claro que no es lo que se está diciendo por parte de algunos con muy mala intención de decir que solo va a venir al sector platanero no no si viene algún tipo de ayuda está claro que va a venir para todo y vendrá para todo en la proporción que está en este momento eso no significa que no tengamos que seguir trabajando para que todo el mundo esté equilibrado pero que no se diga que va a ser para el sector platanero o de viña o del otro porque no es así si vienen las ayudas por ser complementarios vendrá para todas las actividades en proporción a lo que venga si viene en su totalidad pues seguiremos como estamos si viene menos recibiremos menos todos en la parte proporcional pero eso sí tiene que quedar claro porque yo creo que hacer política de esta situación es malo yo creo que en este momento lo que interesa es estar unidos todo el mundo para defender esto ante Europa y bienvenido por quien se ha querido unir a estar ahí y el que ha querido discrepar flaco favor le está haciendo al sector porque si quiere que está ayudando a los agricultores diciendo ese tipo de cosas lo que está haciendo es un perjuicio enorme Miguel el 16 y 17 de este mes ya muy próximo de la semana se reúnen los presidentes de los países en Bruselas para ver un poco cómo van las cosas pero será sobre el 27 el 28 de noviembre cuando el trílogo un poco pues hable sobre cómo va a quedar la cosa es decir creemos que ahí es donde se va a tratar todo el tema del POSEY y se va a dejar sentado el tema del POSEY por recapitular es decir en este caso el Parlamento está de acuerdo en mantener la ficha financiera no bajarla en la reunión que se produjo el otro día también en la comisión tampoco el comisario europeo se pronunció en contra bueno pues recogió ese hordado que llevó Luis Plana acompañado con nuestra consejera de agricultura Alicia Van Ostende que fue la representante a nivel nacional y lo claro es decir de mantener esa ficha ahora falta bueno pues que los presidentes lo firmen ¿no? Sí pues por eso decía que son fechas importantes en este mes de noviembre y muy buena noticia sería que acabáramos noviembre diciendo que por lo menos nos mantenemos estos próximos siete años con esa ayuda eso no significa que esa ayuda no tenga que seguirse estudiando y que tenga que tener una parte y así se lo hacía llegar el otro día a la consejera la necesidad de que el gobierno central tuviera una parte de ayuda complementaria para el POSEI pero que fuera flexible de alguna manera en el sentido de que actúe y cambie en función de produzcamos más o menos es decir si hay cultivos que tenemos la posibilidad de producir más porque también siguen recibiendo ayuda porque incorporar cultivos nuevos es muy complicado pero que que seamos flexibles en esa ayuda complementaria sería ideal de cara a producir yo siempre digo lo mismo creo que el lema hace muchos años que sigue estando tan vigente hace muchos años como ahora que sería ser más despensa y la pandemia nos ha demostrado que el producto de cercanía la gente ha sido más consciente y lo ha consumido más y por lo tanto tenemos que aprovechar ese tirón que nos ha dado esta crisis esta crisis del COVID pues para concienciar a la gente de que cuando conducimos productos cercanos conducimos una economía circular que es mucho más interesante por lo tanto ahí tenemos que trabajar por querer ser más despensa y que podamos hablar siempre todos los años de que producimos más de lo que consumimos más aguacates más papas más vino más queso más de todo y eso sería bueno lógicamente hay productos como el plátano donde ya estamos en un tope elevado que no producimos más pero si nos mantenemos como nos estamos manteniendo los últimos años y vendiéndolo todo casi como ha pasado este año en su totalidad pues son años que nos tienen que animar a seguir siendo agrícola porque esta isla tiene que seguir siendo agrícola esta isla lo ha pasado mejor en esta situación que otras islas porque ha dependido menos de otros sectores y por lo tanto pues eso demuestra que tenemos que seguir siendo una isla agrícola y ganadera la verdad que a muchos representantes del sector primario y muchos agricultores les preocupa esa ayuda de Estado porque realmente al final si se va a negociar año a año depende de las políticas de cada año que se llegue a unos acuerdos o no por lo tanto sería mucho mejor desde luego que Europa fuera la que mandara el dinero y no tuvieras que negociar con el gobierno año a año pero vamos a ir con un tema importante sobre todo para el Esla Palma como es esa ayuda que el Cabello Insular en este caso la Consejería de Agricultura que dirige José Adrián bueno pues llevó llevó a todo el sector primario con ayuda en este caso un montante de 600.000 euros que después se aumentó para un poco paliar los efectos del COVID-19 ¿no? Sí, bueno yo creo que fue una ayuda que desde el primer momento nosotros en una conversación que tuvimos con José Adrián pues le hicimos ver la necesidad y no solo fuimos nosotros sino mucha más gente la necesidad de articular una serie de ayudas para paliar la situación a men de que se gestionó gran parte del producto local pues vendiendo con cajitas los propios mercadillos distribuidos por las casas es decir yo creo que funcionó la imaginación del ser humano cuando tiene dificultades para sobrevivir y yo creo que ese tipo de ayudas pues lo que han hecho es resolver parte de las pérdidas nadie le ha planteado que tienen que ser su totalidad pero parte de las pérdidas para poder seguir avanzando tenemos que tener temas temas como temas flores que en esta isla no es importante pero si tiene cierta importancia proteas o flores de mercado local que bueno que al final pues se ha compensado porque si que esa por ejemplo las proteas pues acto seguido desde que dejó de haber aviones no han podido exportar ningún un tallo más por lo tanto ahí ha habido situaciones donde donde hemos sido bien el resto de sectores todo el mundo está bastante satisfecho con la situación y yo creo que así es como hay que actuar cuando hay situaciones complicadas y lógicamente articular todos los pasos para que tengan seguros tengan todos los cultivos estemos estructurados de manera que nos permita seguir sobreviviendo porque el agricultor lo que no pretende el día de hoy es decir bueno pues yo cultivo a ver si o a ver no yo creo que tenemos que tener los mecanismos necesarios para poder saber que vamos a ganar un salario cuando vamos al campo y yo creo que esas medidas son las que ayudan a paliar igual que al resto de otros sectores comercio industria y otros sectores pues también se han articulado una serie de ayudas que también han ayudado a compensar las pérdidas yo ya digo que creo que al final pues todos nos daríamos por satisfechos si no tuviéramos que volver a cerrar si no tuviéramos que volver a a tener un confinamiento y pudiéramos pues ir sobreviviendo lógicamente habrá siempre alguien que podrá estar muy perjudicado pero en términos generales yo creo que todo el mundo ha salido pues más menos lo que sí que tenemos que ser conscientes de que tenemos una pandemia que está ahí que va a estar con nosotros durante mucho tiempo y al final pues si nos cuidamos todos será beneficio de todos si alguien no se cuida por lo que puede ser un mal común para el resto porque una imprudencia puede acarrear consecuencias negativas para todos no se cuida